Bueno, esta ha sido una recorrida que ha invitado el Presidente de la Legislatura y que ha tenido por objeto simplemente tomar conocimiento de las áreas que se van a someter, que están incluidas en el convenio. Poder ver el modo en que la empresa desarrolla su actividad, por lo menos los aspectos visibles, nos han dado explicaciones de cada uno de los temas que se han consultado, a cargo de técnicos, a cargo de gerentes y directores de áreas de la empresa. Y bueno, hemos recorrido, en realidad no estuve el día de ayer, solamente vine el día de hoy. He podido recorrer algunas baterías, ver el estado de conservación en que están las áreas. Y creo que muchas veces estar en el lugar también sirve para poder mensurar mucho más los temas que están en tratamiento. Bueno, también me parece bueno que esta visita que se difunde sirva también para que quien quiera participar en la audiencia pública lo haga. La idea es que la audiencia va a permitir a todos aquellos que tienen algún grado de vinculación con la temática puedan expresar su opinión. Todas estas opiniones que se abiertan van a ser tenidas en cuenta en la definición final que se tome. Así que bueno, esto va a ser el lunes 23, está la inscripción abierta, se pueden inscribir por internet o bien en sede legislativa, y pueden acceder a toda la documentación, a todos los anexos, pueden fotocopiar inclusive temas que les interesen, no digo el anexo completo porque son miles de fojas, pero está a disposición de todos. Bueno, la comisión realmente le ha dado mucha importancia, muchos de los legisladores de la comisión justamente hemos participado de esta visita para conocer un poquito más a la empresa. Bueno, más allá de los posicionamientos personales o políticos que tenemos cada uno de nosotros, queremos preservar la transparencia del mecanismo que se está utilizando. Yo no quiero vertir en esta circunstancia opiniones personales, sino que voy a tratar de, como presidenta de la audiencia pública, mantener la discusión, darla en los términos que tenga que darla en la Cámara a posteriori. Gracias. 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 Gracias.